miren que está haciendo la melita con sus gatos de melisa mira ese gato señor mira la moto le pegó voz cómo has estado a tiempo sin verte cómo se llama tu gato mira tan chula como te llamas brinquitos y una negrita que le dice negra y otra negra que le dice nena y a este le puse un brillito cuando nomás vino era bien huraña como arruñaba pero hoy la tienen bien mancita la tienen que estar con ella se duermen conmigo no se duermen que lo hiciste con los gatos pero a ella si se duermen que van a dar en pie la preferida de comida a tus gatitos que a vos no bueno aquí saludando a la melisa que tenemos tiempo de no de no verla si ya primero dios ya este ya que el otro mes se va a estudiar van a volver a trabajar conmigo cuando salgas de estudiar no por qué melisa no porque vos lo entusiases mucho no no yo solo chisme soy yo solo chisme soy de verdad que por mi culpa te critican a vos melisa dejala te va a arruñar porque a miguel arruñó pues vos es que yo la aquí le arruñó ve es que yo la bajé cuando yo la bajé se agarró así ve ya ve que la forma como lo bajó vamos a ver como le hace a ella ve y no la una como que no a él le gusta que llegue a la gata pues si porque no quieres trabajar conmigo melisa pero porque pero por que yo solo chisme todos hombre ya te dije pero nunca te falta el respeto bueno solo chisme chisme no lo que si ella quería y no te decía nada como comer huevo ¿Cuántos años tienes ahorita? 16 vas a cumplir Ah, sí, pues, 17 Ah, solo el otro año, 17 Y el otro mayor de edad ¿Y qué lado estás ahorita? Tercero ¿Y qué vas a seguir de carrera? Ya no vas a seguir estudiando Cada vez que quiere una carrera cara Y yo ni piso, tengo Oye, yo digo que no a vos Pero ella dice que si no la ves estudia Que no estudia ¿Pero qué quiere, pues? Agronomía Agronomía Agronomía, no, agronomía ¿Pero dónde hay agronomía? En las áreas Solo es el único Yo le digo a mi mamá Si hubiera en otros colegios Vaya, porque Vaya, porque no trabajas conmigo Y ya, ya, ya trabajas Noviembre y diciembre conmigo Ahorrar para ti Al mes 600 quetzales, 700 Y cobran 400 mensual Y aparte de eso Boni Paz Puntó Y ahí de que Paz Puntó a la mensualidad El uniforme también Sí, voy son Claro Bájalo porque se va a escuchar mucho Me pueden botar el video Me pueden botar el video Bájalo Vaya, pero no hay fines de semana Pues porque así trabajas conmigo Vaya, vaya Pero como te digo Y si cacho un trabajo No le alcanzo el dinero ¿Qué más tocan de ponerle? No, porque ponerle ya se regula Pero ya de lunes a bien Ya que sea Ya de Ya fijo tu trabajo Pues Voy a esperar A cumplir mi mayoría de edad Para solo estudiar un año Pero no agrónoma No hay solo un año De mayor edad Sí A ver, ¿qué dice Dios? Vaya, yo sí quiero que estudien Carrera, mis hijas Pero si no No hay dinero Vaya un bachillerato Pues y después seguís en la U Pues eso Podemos romper el bachillerato Mira, pues Sacas un bachillerato Y después seguís Ingeniería en Agronomía En la Universidad Es mejor Aquí en Aquí en la Nueva No dan Este Agronomía en la Universidad Son una capital No, hay aquí en Mariano Galvez Aquí en En Tikizate Por aquí Cerca A ver, ¿qué dice Dios? Vamos a ir a averiguar ¿Cómo está el chance ahí? ¿Cuánto cobran? ¿Mensual? ¿Cuánta inscripción? A un patojo Porque como fueron a promocionar eso A vos Este Le dijo un muchacho Que estudia la agronomía A un patojo Que es compañero mío Que él sienta la pal mía Y él también quiere Estudiar la agronomía Entonces le dijo al muchacho Que si los papás no lo apoyan O él tiene que pagar su estudio Ahí mismo en el colegio Trabajar Y por medio de que trabajas Puedes pagar tu estudio Vos estás Ah, no Uno tipo Como está el Emiliani Allá en la capital Allá en la finca No, el Emiliani Está enfrente de De la De ¿Dónde? Del Del Guatel Del claro De ahí De la De la calzada San Juan Ellos Trabajas un año con ellos Haciendo limpieza Ayudando en el colegio Vamos Ya después ellos te dan Tu curso Y te dan estudio Para que te gradúes Y vos trabajas en el colegio Pero Pero No son todos Vos tienen que tener Buenas notas Y todo Así como vos Como le digo a la Melisa Si te digan Un coro con vos Trabajas conmigo Noviembre y diciembre Que salgas Pero ya no de chismes Ni de novios Ni nada Te dar ayuda Nada más No que salgas ahí Nomás haciendo ahí Poniendo tu carota De De alegre Nomás Tu cara Que otra cara Tienes Es que mira Mucha La verdad Que yo Yo arruino Muchos Muchos Muchas vidas Entonces a la Melisa Le pusimos un tema Con Michael Pues y la verdad Que Que en vez de quedar bien La Melisa Quedó como Como una Pero no es así Que vos Que vas Yo a la Melisa Sinceramente Yo a la Melisa Nunca la he visto Con un novio Trincándose ahí A medianoche A la Rosemary Pior a la Rosemary Pior a la Rosemary Pior a la Bueno ahorita En los tres años Que mis hijas Han estudiado básico Ahorita Nunca he tenido quejas De eso Porque desde que Las he apuntado Les he dicho A los maestros No tienen permiso De tener novio Y si yo me entero Que tienen novio Y las maestras Lo saben Y no me lo comentan A mi Yo las agarro Con las maestras Quisiera vos Que la Melisa Venía y dijera Estoy embarazada Que dijeras No eso Te digo Le saco la verdad Quien es Y si yo sé Que es un estudiante Yo lo primero A cobrar A la maestra Le vuelvo Ríata ¿Por qué? Porque uno Desde que va a apuntar Un patojo Pero ¿Qué culpa Me ha puesto Que culpa Desde que miran Con un patojo A la patoja A la patoja A la patoja A la patoja Mire señor Ya saben Que no tienen permiso Mi doña Laura Disculpe Dice Su hija Tiene perdón Con Julano Porque aquí Pues soca Con él Va O sea Reportarme Eso Pero imagínate Tal vez no hacen Nada adentro Y afuera Lo hacen Y ponele Pero ponele Que si la Melissa Estoy embarazada Puedo la echar De la carne Es un ejemplo No porque es Caso de la vida real Pero primeramente No pero ponele Que te pasara A vos quisieras En ese caso Le pena Apoyaras a tu hija O la patojo Que es buen hombre Pues que se va a la mierda Con él Pues si que es un hombre Que trabaje Que no tenga Que se va a vivir Con él Pero si es un hombre Que no vale la pena Que yo sé que mi hija Se va a romper la cara Prefiero mantener A mi nieto Yo aquí con ella Pero no dijo Que se va a romper la cara Con ningún cerote Es un ejemplo Que vos me preguntabas A mí Imagínate Un día La Adriana Le sale embarazada Y yo me muero Ay saber vos Yo descuartizo al hombre Pero y por qué Si no también vos Andabas enchutando Donde quiera Pues vas Pero no 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 porque No 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 Ah yo me muero No me muere uno Es mi única hija Los hijos los cría Uno ni son para uno Son para Va Uno los cría Uno los viste Uno todo Va pero ponele Que la Adriana Viene de los 20 años Y me dice Mira papito Estoy embarazada Y me voy a juntar Me voy ahí Ya tienes tu edad Y ya tienes tu estudio Pero mirala Mirala Rosme Y que ella ha 19 años Y todavía no quieres Bueno hasta aquí no se va Nunca Yo que se cae Donde detrás de ella Pues preguntarle A ella directamente Rosme Rosme Sos Sos pura y casta Así como la Melissa Un día se va a enamorar Se va a enamorar Y cuando se enamore Voy a estar yo con el video Ahí Melisa viene a presentar A su novio No pero cuando te gasto Era 18 No vas a estar aquí Con tu mano Y que vas a ir a hacer allá Vaya Cuando estés allá Me mandas una mi remesa Decirle Mira Miguel Ayude a mi mamá Llévele un video Ahí La mitad Me va a dar La mitad Se va a agarrar Pues sí Pero ya después No porque va a salir En mi video Melisa manda Su primera ayuda A su mamá Va a decir Doña Laura Le mandaron 300 quetzales Y 700 Son para el banquito Porque La gordura Va a estar Bueno pues Melisa Dios ve Ahí sí de que Melisa nada más Está ahí aclarando Limpiando su nombre No La cuestión es que Mira pues Como todo esto Show Y todo hace unos Ciertos videos Entonces Melisa le tocaba Hacer ciertos videos Pero nada Era ¿Cómo va a estar Melisa Sin Tenía una abajo Y ese estaba O sea Solo para generar Hates Pero la verdad Que ya Melisa No quiere trabajar conmigo Porque dice Que sola chisme En la meta Y la gente La critica mucho No me importa Pero no Ya no quiero Ya no ¿Por qué? Porque no Bien hombre Pénsalo Ay no Ni pensar Ni que me digan De ustedes Es un definitivo No No Si te paga Cinco mil mensual Sí Mira pues Vaya alegría Los ojitos ¿Eh? ¿Qué? Cinco paquetes ¿Al vez? Sí Ah pues ¿Qué? 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 ¿Qué?